¡Hola! Mi nombre es Fernando González y vamos a convertirnos en animadores por un día. Una recomendación antes de empezar es que saquen sus libretas y tomen apuntes de lo que crean necesario y de lo que va a aparecer en amarillo. Como para todo, primero debemos tener una base, aprender lo que creemos aburrido para luego hacerlo divertido. Aunque les aseguro que al final de todo esto se van a dar cuenta que esto no tiene nada de aburrido. Vamos a empezar hablando más precisamente del stop motion, que es una técnica de animación de las más conocidas en el mundo audiovisual y en el mundo del cine. Desde hace muchos años los efectos especiales eran atribuidos a los magos y es que fue precisamente por un error que un camarógrafo hizo desaparecer a una niña. ¿Pero cómo así? Pues resulta que se le acabó el rollo de cinta en el momento en el que la niña iba pasando. En el momento en el que él la reemplazó y continuó con su vídeo, la niña ya no estaba. De manera que en el vídeo final la niña desapareció como por arte de magia. Y es precisamente de este recurso del cual se vale el stop motion para crear la ilusión de movimiento. Sí, si tomamos una foto a un personaje y luego le hacemos un cambio muy pequeño, tomamos otra foto y otro muy chiquito y otro muy chiquito, al final cuando coloquemos juntas esas fotografías a cierta velocidad nuestro personaje va a cobrar vida. Pero para que esto suceda debemos tener en cuenta que la velocidad más conveniente para hacer stop motion es de 12 fotografías por un segundo. Así que sí, hay que tomar muchas fotos. Otros puntos clave que debemos tener en cuenta para nuestra animación es cuidar de la iluminación. Pero como así es cuidar que entre una fotografía y otra no aparezcan sombras o que una foto no me salga más clarita que la otra o más oscura. Todas deben tener la misma iluminación. Ah, y por último, pero no menos importante, debemos usar un trípode o un tripié o cualquier cosa que nos ayude a sostener nuestro celular totalmente firme y estable. Y listo, esa era toda la parte aburrida de nuestro stop motion. Ahora sí, manos a la obra. Gracias por ver el video.